¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Pues no, pues ¿qué pasa? No, pues sepa ya. Vamos a ver, estamos en lo más sabroso que tiene portada, que por supuesto es la cocina, pero Ángel, un poquito de una imitación, yo sé que tú imitas muy bien a Rafael. Vamos a ver. Que sabe nadie, lo que me importa, no me importa de este mundo. Ay, pero que sabe nadie. O sea, que tú vienes el 27 de junio a las 9 de la mañana aquí en Benevisión. Aquí está, pero si tú imitas a una estrella, a tu estrella favorita, tienes que estar aquí. ¿Qué sabe nadie? Lo que me importa. Ya, ya, tú no puedes ser Luis Miguel. No, Luis Miguel. No puedes ser Luis Miguel. Vamos a ver qué vamos a cocinar hoy, Ángel. Bueno, hoy tenemos... Hoy está dedicado a Estados Unidos. A Estados Unidos, correcto. Tenemos el pollo de Kentucky o la Sanders también, que se llama también. ¿Ok? Entonces, vamos a ver si lo hacemos similar a cómo se hace, porque esa receta, tú me contabas algo. Es correcto, el Capitán Sanders. Sanders. Es correcto, ¿no? El coronel, lo bajaste un poquito, pero... Bueno, Capitán Coronel, pero de todas maneras... El coronel Sanders, que no quería dar la receta, pues la tenía aquí. Nunca, dicen que la tenía siempre... Y después lo que hacía era... En la mente. En el carro, tener lo que es la mezcla de especias. La mezcla de especias. Para que... Porque hay que especiar la harina. Bueno, pero vamos a tratar de hacerla. Eso es. Ya tenemos el pollo. Fíjense que hay dos cosas importantes. Tenemos el pollo, por supuesto, troceado, con piel y en octavo. Lo que hay que colocar el pollo es una especie de salmuera. Allí en pantalla están viendo los ingredientes. Agua fría con un poquito de sal, para que seamos lo que es la salmuera. Tenemos ajo en polvo, tenemos salvia, tenemos tomillo, pimienta de cayena o una pimienta normal, si puede ser roja, mucho mejor. Y lo que vamos a hacer ahora es colocarlo en esta harina, harina de trigo. Vamos a ir pasando los envases para que vean en casa. Ese mismo, que es la... De una vez. Ajo en polvo, ¿verdad? Vamos a colocarlo aquí. Pásame el resto, que son la salvia. La salvia. Salvia, muy bien. Cuidado que me hagan atornudar. Bueno, este es el tomillo, esto es tomillo. Bueno, pero tú me dijiste que te pasara ese y la voy a tomar la salvia. Eso es, salvia. Pues este es el tomillo. Muy bien, un poquito de salvia, que esto le da un sabor increíble. Y un poquito de la pimienta de cayena. Vamos a ponerle un poquito también, que esto, pues, le va muy bien. ¿Ok? Ya tenemos la mezcla. Entonces, lo que hacemos ahora es, por supuesto, valga la redundancia, es mezclar la harina, o sea, especiarla, que se dice. Se llaman, que mientan, vocifera. Así es. Y murmuran. Siempre es importante que el agua de la salmuera tenga un poquito alta de sal. Vamos a pasarla por aquí, pollo, para que veamos cómo vamos a hacer. ¿Qué necesitas? El pollito. El pollito. El pollito. Fíjense que esto se hace en dos partes. Primero, el pollo se saca de la salmuera, por supuesto, se pasa por la cobertura. Y una vez que se pasa la cobertura, lo que hacemos es, pues, volverlo a pasar por la salmuera. Y eso se hace para que se vuelva crujiente. O sea, agarre más masa, ¿verdad? Y se vuelva crujiente para freírlo posteriormente. ¿Qué colocaste aquí, para que la gente sepa? Aquí, sal y agua. Agua fría. Sal y agua. Sí, eso es lo que lleva. ¿Y cuánto más o menos? ¿No? ¿Una cucharada completa para que sea? Sí, una cucharada a gusto más o menos, ¿no? Y lo que es importante es dejarlo aproximadamente de 20 a 25 minutos. Vamos a hacer uno, vamos a hacer uno. Vamos a agarrar las pinzas, ¿verdad? Vamos a agarrar, por ejemplo, este muslito. ¿Qué sabe nadie? Vamos a ver. Pero también imito a Feliciano también, ¿sabes? Feliciano, sí, pero ahorita en la otra parte, no te emociones. Ok, ahí está. No te emociones que tú no vas a venir para acá. Pero no me dijiste que venía ese día a las 9. Sí, pero ahora, falta otra parte de la cocina donde tú y donde... Ah, entonces... Nos odio y un solo... Bueno, mira, esto lo pasamos otra vez por aquí, por la salmuera. Ah, ¿verdad? Dos veces. Dos veces, sí. Entonces lo que hacemos... Es el truco, ese es el truco. Claro, y esto lo que hace es que se pone... La capa es más gruesa, ¿verdad? Y hace ese crispy que nos gusta a nosotros, nos gusta cuando vamos a comprarlo. Ese es el que vamos a hacer. Muy bien, ahora vamos a ver si aprendiste la lección. Vamos ahorita con Kerli, con Mariel Asili, ¿con quién? Nos llegó. Vamos, vamos, que ya. Ya se te está poniendo la pierna como Mariel. Bueno, seguimos aquí en esta maravillosa receta gringa, ¿no? En gringa, sí. Hay una cosita que quería comentar para que vean. Primero, el aroma, ¿no? Que ya, tanto el tomillo como la salvia y el ajo, por supuesto, ¿no? Por eso, bueno. Aquí huele más... En el primero yo lo quise hacer solo para ver la diferencia, pasarlo una sola vez por la salmuera y por la cobertura. Esto pasó una sola vez. Una sola vez. Y sin embargo, esta ya ven ustedes que tiene la parte crocante y que es la parte de fuera. Ahí en pantalla están viendo la receta. Lo pasamos, lo pasamos por salmuera, por supuesto, lo pasamos cobertura, volvemos a pasarlo a la salmuera y entonces como se humedece otra vez, vuelve a agarrar más cuerpo, se pasa la cobertura y después se lleva a freír. Y agarra esa capa tan importante que es lo que más nos gusta de ese pollo a la Kentoki. Si alguien quiere colocarle un poquito más de color, ¿le puede colocar qué? Bueno, normalmente yo no le he puesto, pero se le puede poner también un poquito de páprica, también, que le queda bien. O sea, un toquecito de páprica le queda muy bien. ¿Y si no tiene páprica? ¿O no tú? No, bueno, el onoto es distinto. El onoto no, ¿verdad? Es distinto, sí. Le da otro sabor. Pero sí pueden ponerle cualquier tipo de pimentón rojo molido que le va a ir muy bien. Es perfecto, igual que la páprica. Qué bueno. ¿Tú te acuerdas que tú me prometiste, pues, que tú eras un imitador, también que tú imitas a... ¿Cómo se llama? A José Feliciano. Vamos a ver. Dale ahí. A este micrófono. Este no, un micrófono. No, pero parecido, pues. Dale, un, dos, tres. Pueblo mío que estás en la colina, sentado como un viejo que se muere. ¡Lá, lá, 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 lá. Señoras y señores, un abrazo para ti, aplauso para Ángel, señores. Hoy comemos pollo aquí, pollo frito, ¿no? Vamos a ver, un poquito más aquí en las piernas. Vamos, no te salvas, no te salvas de esto. Seguimos con Mariel y Jesús haciendo ejercicio. Vamos.